¡Upa! 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 No se ven las tradiciones, no se ven las tradiciones, qué cosas nos han pasado. Hoy el plato de chigüiri no se mira espisillao, ni mucho menos la gente trabajando con ganado. Hermano mío, es verdad lo que usted dice, es verdad lo que usted dice, es un hecho comprobado. Pues la carne de chigüiri hasta lo venden licuado, para que sepa y entienda porque todo está olvidado. El llano viejo, el llano de aquel entonces, el llano de los abuelos, ese llano bien formado. El hombre trabajador, ese que había madrugado, en el canto relacino y el joropo zapateado. Hermano mío, llano de los mil caminos, llano de los mil caminos, mi llano de palo errao. Mi llano lindo, espinero, aquí me tienes plantao, porque voy a recordar las vivencias que he llevado. Oye, cuida cuantas cosas en el llano, por lo menos en Guadualito, compadre, tú no has pasado. Odeñando mucha vaca, bregando con el ganado, y haciendo un piazo de queso para brindarle a un chorreado. En estos días estuve visitando el llano, y guardé en mi corazón algo, se quedó grabao. Del pueblo de Manteca, al viendo gente así apreciao, en las fiestas de ese pueblo que bailaban zambateao. Tantas mujeres bonitas y hombres empraguetao, llevando en el corazón ese verso descolosao. Como el llano es uno solo, pues todito lo ha robao, costumbres y tradiciones en ese pueblo han quedao. No son embutas, yo me quiero recordar, yo me quiero descontar de mi abuelita a su lado. Cuando junto con mi abuelo en una silla sentao, ahí vistiendo la cruz y todo queda rezao. Hermano mío, es el propio mes de mayo, pues eso es el 3 de mayo, si no le había comentao. La gente adorna la cruz y la pone para un lado, pa' espantar los bichos malos que se vayan pa' otro lado. Hermano mío, del campo del Corocito, el campo del Corocito, donde fui nativo y creao. Y allá la lira de esos tiempos, los recuerdos de Aragua, de Barcelona, en donde fui conformao. Tantas parrandas y aderas, compadre, que se han marchao. Tantos conneros de casta, que ya no los veo calmao. El viejito Ramón, pero es un maestro bien formao, que no sirvió de maestro pa' cantar contrapunteao. Muchas gracias, muchas gracias. Qué honor, don Julio Bruces. Gracias a ustedes. De verdad, muy complacido de estar con este par de titanes de la improvisación. Muchas gracias, muchísimas gracias, de verdad. Y bueno, pienso que el tiempo como que fue corto. Sí, señor, pero bueno, tú sabes que esa es una frase célebre en esto. Ese es el tiempo de la televisión. Estábamos abriendo. Y hasta ahorita se están calentando. Estábamos empezando a desempolvar. Sí, señor. Muy agradecido por su presencia. Gracias a ustedes, hermano. De verdad que en nombre de la revista Corazón Llanero, de esta fundación, que siempre está a la disposición con las puertas abiertas para todos ustedes y para quien nos ve y nos observa desde la tranquilidad de su hogar, usted puede ser quien ocupe estos espacios. Nuestras redes sociales, arroba Corazón Llanero M, siempre a su completa disposición. Vamos con esta emoción y con esta alegría a una breve pausa. Ya regresamos con mucho más de Corazón Llanero, la revista Maestros. Gracias. Gracias. Que vive el llano y que vive Venezuela. ¡Esa! ¡Qué bonito, qué bonito! Mi emoción. Y una felicitación para todos ustedes. ¡Esa es! Cierra en contrapuntado. Agílese. Agílese, agílese, poeta, promesa el arpa. ¡Esa es Venezuela! ¡Se te ama, Venezuela! ¡Mía Venezuela! ¡Gracias!